¡Hola! Bueno, pues en esta ocasión vengo muy contenta y con una invitada, mi hermana Zulín. ¿Saben qué? Traemos para ustedes... ¡Ahhh! Vamos a abrir lo que es la cajita de Trendy Matt, pero siempre encargamos una y una, así que ahora dijimos, bueno, vamos a comparar estas dos, que es de la misma compañía, pero la otra vez nos mandaron productos diferentes, así que vamos a ver ahorita. Y lo que nada, que nos mandaron productos iguales, sería el peor video de la historia. Este también. Así es como lo recibimos, así que bueno, vamos a abrir primero, pues el que es igual. Esta bolsita tiene un costo de $249 pesos, y vean, es una bolsita muy cara. Aquí vemos el primer producto, que es este. Es un tratamiento para cabello delgado y frágil. ¡Uh! Nosotros somos lo que ha ayudado a ver sus patos y... Y es de la marca L'Oreal. Tiene una bolsa. Este fue el único adelanto que logré ver en su página. Bueno, más bien así como que vi el adelanto del mes es esto, y fue así que nada más vi el empaque verde de L'Oreal y yo así, ¡no, no quiero ver nada! Pero fue lo único que yo sabía que iba a venir, más o menos. ¿Cómo voy? Bueno. Especial. Ok. Vamos a abrir... Bueno, primero déjoles enseñar la tarjetita que dice cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que quieres. Como siempre, Trendy más con sus frases así, súper bonitas, ¿no? Está bien bonita la bolsa. ¿Sí? ¿Ya la viste? ¿Y por qué la viste? No son... Ok, ya, va. ¡Oh, está bonita! ¡Oh, está bien linda! Parece de Paulina rubia, ¿no? ¿No? Bien brillita. Sí, sí, de hecho, vean, tiene chino así. ¿Vamos a abrirlo? ¡Ay! El primer producto lo sacamos en un tiempo a esperar. Especial, está bien envuelto. Sí, está bien envuelto. ¡Le acaban de quitar la emoción! ¡Le acaban de quitar toda la emoción! No, yo compré algo. A ver, espate. No, yo no. No, espate. Una, dos, tres. Lo mismo. ¡Due! Ok. ¡Ay, yo ya tengo este! ¡No! ¡En la cara! ¡Ahorita vimos! ¡Ahora se quiere! ¡Niña! Este es un delineador de la marca Wet n Wild. Y vean, bueno, este... Ya me había venido uno la vez pasada, pero era uno moradil. ¿Lilita? ¿No? ¿De qué color era? No, el frío era azul y el río. Ah, está rápido. Yo ya tengo el... Bueno, el mío es café y el de ella con morado. Vamos a ver. Aquí está. Un swatch. Este es café. Y ese es el morado. Así que bueno, este fue el primer producto que nos incluye. Al final del video voy a rifar este porque ya lo tengo. Ok. ¿Lista para el siguiente? Sí. Ok, ya. Uno, dos, tres. Ok. No sé qué. No sé qué. Chao. Ok, bueno. Conmigo es una sombrita de la marca L'Oreal. Es el tono... 501. Pétalos de violeta. Y el mío es un esmalte en rojo. Me gusta mucho pintarme las uñas y me las de rojo. Y esa marca es... Bueno, a mí sí me gusta. Yo espero... Aquí ya les he comentado pero es... Bueno, yo nunca he visto ver esta marca aquí. O tú sí. Yo no. Es... No lo encuentras aquí en Chihuahua. Aquí está. Muy lindecita. Pronta. Sí. ¿Podría salir como iluminador? No, tengo... Es que no había iluminador. Es que ahorita está la moda que todo como iluminador. ¿Por qué no? Ok. Bueno. ¿El siguiente producto ya lo tienes? No. No, ni yo. Sí, me imagino ya que es por la envoltura pero... Ok, ya. Una, dos, tres. ¿Qué? Bien random. El mío es una... A mí siempre me toca el de... Rimmel. ¿Qué está pasando? A mí me tocó este rimmel de la marca L'Oreal. Esteles Copic. ¿Por qué a ti siempre te mandan labiales? Este, déjenme les digo... Bueno, te crea efectos de pestaño costiza. Por lo que veo. Tengo demasiados rimmels. ¿Y a ti qué te llegó? Un labial de amigo. Este labial de L'Oreal también. Con los... Molto mau. Uy, saben lindos. ¿Te cambias de delineador café? No. No entiendes. No quiero hacer la alineadora. Tengo... Tengo colección de rimmels. ¿Me pueden regalar? No. Tengo colección de rimmels, este... De todas las marcas y... O sea, están bien para probarlas pero... A mí no me sale bien. No. Bueno. Siguiente producto. Siguiente producto. Siguiente producto es... Va a ser un mato. ¿Tú? Una sombra. Un esmalte... Oh, qué bonito con la java. Es... Es... Oh, sí. ¿Por qué atleta? Mira, la bolsa más padre. La otra... La pedimos por separado. Este... A mí me llegó. Este esmalte de la marca Wet n Wild. Y... Es el tono... Mmm... No sé... 225. Es un rosita. Con muchos brillitos. Si se fijan. También de L'Oreal, este cuarteto. Creo que son cuatro. Ahí está. Muy bonito. ¿Qué marca de L'Oreal? De L'Oreal. Están muy combinados los colores. Está muy bonito. Sí. Me gustó más tu bolsita. Sí. Me gustó mucho. No... No te... No te... De eso yo se la pagué, yo se la regalé. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! No está bonito. Dice no. No está toast. No. Ok. Ok... ¿Y ya esto? Sí, esto... Ay. En resumen, también el rímel, el delineador, una sombrita y un esmalte. ¿Y más? Oh, cierto, perdón. A mí me sale entonces un tratamiento. El esmalte. El delineador y ya está. El labial y la... Realmente lo único que me gustó... Lo único que me gustó más fue el labial. Las sombras fue normal, pero el labial fue lo único que gustó. El labial está bien bonito. El labial, sí. De hecho, ¿te parece? Me recordó algo. Y ese es de mi principito. O sea, el labial líquido. Me recordó mucho al Urban Decay. Al que también es el color. El no y el efecto mojado. Me gusta mucho. Y bueno, pues este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Si ustedes ya adquirieron esta cajita, no olviden dejarnos aquí sus comentarios. ¿Algo que quieras agregar? Pongan que el labial se ve más padre. Sí, de hecho, la de ella... No, nada más por labial. El delineador lo que he repetido. Y bueno, hasta no olviden seguirme en mis redes sociales. Y por supuesto, suscribirse aquí a mi canal en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.